¡Suscríbete al canal! Pero jugamos uno, yo vencí, ellos no. Me eliminó Premier de una manera bien fea. Se fue al segundo juego. Sí, fue el Premier que era ahí. Y luego jugamos a Mungus... Versión cartas. Versión gente normal. Ajá. Otamón fue un culero. No es cierto. Sí, güey. ¿Por qué me elegiste a mí para ver mi carta? No sé. Mi alma me dijo, ese güey, no puedes. No. No, ¿verdad? Te falta algo. No, falta bajar. Te falta un bloque ahí. Cuando fui lobito. Gente. Jugamos Werewolf at Midnight. ¿Qué les pareció este modo de juego como de Among Us? Pero ahora sí como juego de mesa. Está bien. Está bien. Nada más que el factor de Among Us de que puedes matar a alguien de repente, eso es lo chido. Sí. Aquí es nada más gritonearse hasta ver quién se ve. Es un juego de deducción, no es quien grita más duro. No, ayer gritábamos todos, estábamos gritando. Estábamos bien intensos en eso. Yo no. Creo que el vidente me chocó, güey. Es que quería ver. Es que, sí, es el juego, gente. Nos dan cartas al principio que determinan si tu rol es lobo, aldeano o vidente. El vidente una vez por turno puede ver la carta de alguien aleatorio en la mesa. Bueno, no aleatorio, sino decide el vidente quién va. Este, por eso Tamón pudo ver mi carta. El primer turno vio mi carta, vio que era lobo e inmediatamente dijo, ese güey es lobo, yo soy el vidente. Ustedes en mi lugar, ¿qué habrían hecho, gente? Peligro, peligro, peligro. Yo pensé en voltearla porque, por azar del destino. Azar del destino quiere decir que la gente no esconde bien sus cartas. Vi la carta de la chica que estaba a mi lado, que era aldeana. Y te le iba a voltear diciendo, no, yo soy el vidente y ella es una aldeana. Van a ver, para ver si volteaba la gente de mi lado. Pero dije, eso duraba un turno, porque en el momento en que murieras y fueras el vidente, a la verga yo. Sí. Entonces, este, no había mucho. Presiona el switch. No sé por qué me salí. Ay, quiere curar. Y gente, yo sentí, porque Lesh no es muy delicada. Ella estaba siendo Game Master. Sí. Al revisar la carta yo sentí que era la mía. Sí. Porque la arrastró junto a mí y dije, es mi carta, verga. El vidente ya me vio. Eso me pasó igual a mí cuando fui el lobo. Dije, chance, si mato, si mato al vidente en el primer turno, porque tenemos un turno para matar, gente, los lobos. Puedo salvarme que el vidente no diga quién soy. No lo maté, maté a la bruja. Matamos a la bruja de cagada. Siempre se moría la bruja. Sí. Casi inmediatamente. A la bruja es un jugador especial que puede revivir una vez o matar una vez. Y o matar una vez. Y o matar una vez. Yo fui una bruja una vez, morí, pero muerta, maté al último lobo y ganamos. Entonces, dije, no hay pedo. Yo pensé, dije, el jugador que es el vidente seguro será calmado y me juzgará. Y ahí sí sabe quién es el vidente y podré matarlo. Pero no esperaba que fuera este idiota. Y llegué con una energía de once, gente. Me encanta que te aventaste inmediatamente. Y yo estaba de, ¿por qué dices que eres el vidente si te van a matar en la siguiente? Porque ya eran las ocho de la noche y me tenía que ir. Era, no tenía ninguna estrategia en contra. Eso. Había pensado, dije, si no dice, si como que sugiere que soy yo a media conversación, sabré que es el vidente. Porque el vidente obviamente iba a ir por mí. Porque sabía que soy un lobo. Pero yo dije, lo van a hacer con calma porque no me conocen. Y yo el de, él es el lobo y yo soy el vidente. Yo soy el vidente, mátenlo a él si no me reviven. Y ante ese argumento dije, no, pues sí, güey, no puedo decir nada. Es el problema de la bruja. Que si existe que te puedan revivir, es como, no, pues sí, güey, maten. O sea, no había un argumento en contra. Ninguno. Que me dejara vivir más de un turno, entonces. La bruja sí se hizo un rol muy raro en esto. Sí, está. Hubiera sido mejor nada más limitarlo a matar una vez. Que no pueda usar pociones si ya se murió. Porque como lo hicimos, gente. La bruja podía matar y revivirse aunque estuviera muerta. Sí. Eso está muy roto. Eso está bien, pinche roto. Rotísimo, rotísimo. Este, ¿quién es la voz? Creo que yo era el cofre, es el cofre de las maldiciones. Ah, sí. ¿Quién anda ahí? Hace mucho tiempo que nadie se aventuraba por estos lugares. Pues mi papá vino para acá. ¿Qué le pasó? Mira, yo hago así. No sé, es lo que intento descubrir. Ah, pues no te preocupes, luego te ayudo. Eres mi hermano, suenas muy similar. Ah, sí. Soy tu hermano perdido. Creo que tu hermano está ya muerto. ¿Ese es mi papá? Cupagina. No, no soy tu padre, soy tu hermano perdido. ¿Por qué serías cupagina? Dijo cupagina. Me identifico de otras formas. ¿Como vagina? Sí. Eso está bien. No cuestionaré eso. O ese es LGBT, está bien. Si la respuesta es afirmativa, debe ser algún tipo de héroe legendario. ¿Qué no? Bueno, en realidad cualquiera puede oír mi voz. Pero es divertido si creen que los demás que son héroes legendarios, ¿no? Por cierto, me preguntaba si podrían sacarme de aquí. Necesito reunirlo con mi hermano, tengo muchas cosas que platicarle. Pero ya podríamos platicar. Pero cara a cara, ahorita es confre cara. Sospecho cosas. No, no sospeches. ¡Sospecho cosas! Es el lobo, güey. No te pongas como vidente, güey. Llevo mucho tiempo encerrado en este sitio. ¿Qué? ¿Eres cofrefóbico? O sea, ¿te identificas como vagina y como cofre? Sí. Solo tienen que buscar la llave y abrir la cerradura. ¿Qué dices? ¿Que si me le hubieran desechado una maldición? ¿Pero existe alguien que pueda hacer eso? ¿Qué tipo están desagradecidos? No, maldición, no. No, ¿cómo crees? No, claro que no. Por supuesto, uno sería incapaz de hacerlo. No, sería ridículo. No. Siento que es una referencia a algo. Si me sacan de aquí, estoy seguro de que podría ayudarlos. No sabría decirte. Siento que es como una serie de Cartoon Network. Es como Billy Mandy o una madre así. Ya saben, hoy por mí, mañana por ti. Pero no los quiero obligar. Si cambian de opinión, busquen esta llave y abran la encofre. Se ve como esta cosa negra. ¿Sí saben quién hace la voz de las flores en Mario Wonder? No he jugado a Mario Wonder. Bueno, es Billy. Es literal el único actor. No sabía que tenía doblaje. Ajá. Ah, pero ¿en español? Sí. Es el único actor de voz. Porque es la única voz que sale en español. Las flores que hablan en Super Mario Wonder es Billy. Salán, Fernando. Es como, ah, qué chido. Es ella de huevos, por cierto. ¡Mario! ¡Mira eso! Está muy picudo. ¿Ese es mi papá? ¡No! ¡Eso nos viene a penetrar! Entonces se pone... Dejemos que suceda. Creo que no va a importar porque son de papel. Entonces si caen, como que... Por aquí no ira. Podrían estar entre los picos ustedes y ya, ¿no? Todavía no tenemos esa habilidad. Esa habilidad nos da el cofre. Ahí va una bomba. Esto me recuerda a otro juego. ¿Cuál es? Es Casalván. Ah, ok. Dije, tengan rumbo. No, no lo ubiqué. Así que estás. Yo con un ojo y tan negro, no lo veo. Ah, sí. ¿Para dónde estás ciego, gente? Cuarto. ¿Alguien se vino en su ojo? Perdón, ya. Y entonces tiene un parche. Lo van a... Bueno, si ven la transmisión del 23 de junio, van a verlo. Sí. ¡Oh, consiguieron la llave! ¡Me alegro! Yo le diré a mi agüita. ¡Oh, qué lástima! ¡Insensatos! Uy, otra voz se casuaba para presumir. Sí, mi enorme agua. ¿Quieres? No, yo tengo la mía. La tuya tiene jugos gay. ¡Dejen de ser gay! No tienen gay. No pensé que fueran tan torpes como van a caer en mi trampa. Por si no lo sabías, este lugar es una trampa. De la que no hay escapatoria. Da igual el camino que sigas. Sea el que sea, tendrás un trágico final. Pero antes te echaré mi terrible maldición. ¡Caiga la maldición sobre ti, ya que ya que aquí me yo tengo! Ya estás maldito. Esta maldición es mucho más terrible de la que hayas podido imaginar. Ya no te puedes cagar en los calzones. me cagaba ahora tendrás que hacerlo vía pañal y se va a ver muy patético como está tan redondo si lo disimula ya trae pañal mario es cómodo has visto que mario vaya al baño mientras sea algo voluntario y no algo por placer es como me gusta traer pañal me gusta traer pañal no es un fetiche es un igual y si se le quedó de baby mario traer el pañal o sea no porque cuando eras baby otamonos te quedó traer pañal pero yo no iba en aventuras donde no había baño como tú viste aventuras en pañales claro que si vas en aventuras pero yo no me iba a una joshi island a perderme quién sabe cuántos meses y no están gorditos porque todos los mario y luigi traen pañales y y deis y también y peach claro que sí y rosalina es por mandato tener pañales no existen retretes en mi reino y porque hay tuberías porque porque crees que son tan grandes para 20 y no hasta la madre muestra me ahora topate de agosto y mantén presionado zr guía jajaja mírate no te parece vergonzoso más me das lástima mientras la tengas oprimido en ese botón te moverás y saltarás de una forma ridícula entendiste cómo funciona la maldición puse hasta la vista tonto a jajaja donde fuiste al reino de las sombras cool sigamos ahí estaba mi papá no está su papá vivo o si se muere no te dirá culero nos vemos ah yo también tengo la habilidad que loco esto es importante fx ataque a solo cambias el efecto de sonido felicidades paro lo va a cambiar tengo pues si porque no cuesta nada cuac tienes ranitas son tan simples castillo de gombaba gran escalinata no está tan grande no mames mario está necesitamos brincar para cada peldaño como no pero psox mariano que hace mario mariano tengo que regresarme ese es mi papá no ese es mi papá no ese es mi papá no ese es mi hermano si 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 es tu hermano cool lo odiaba para esto necesitaba la maldición no entro no entro o sea una demasada dura en la entran ¿puedo brincar? pues a ver brinca no ¡ah! ¡chinga! ¡soy Dios! ¡brujo! ¡admiren mi poder! pero no puedes pasar unas barras no no está difícil a ver tú intenta pasar barras mario no puede aplícala a Mr. Game & Watch si te crees tan vergas ¡ahí te quedas! me teletransportaré ¡ah! lo aprendí del Freezer creo que así se llama nunca vi Dragon Ball estaba viendo hablaban sobre los poderes de Darwin el de X-Men yo pensé que el de los Thornberrys no yo creo que tuviera poderes Darwin ahí bueno habla ¿no? el mono o sea o sea habla con la niña ah que puede hablar con los animales ajá no este el X-Men Darwin que puede sobrevivir a lo que sea ajá se adapta ajá que cuando peleó contra Hulk su cuerpo determinó que la mejor forma de sobrevivir era desapareciendo así que se transportó a otro lado es que no creo si había un secreto acá arriba no creo si ya lo había agarrado no parodias no lo diré yo eres nada más medio güey oye parodias mande ¿quedaron papas? creo que sí tu mamá no se iba a guardar galletas tengo que ver si... ¡se las comió! no, no puedo no es probable creo que puedo subirme el B ese bloque pero no quedó algo de ayer güey creo que pretzel y papas quedaron por ahí ¿pero papas de cuál? ¿para qué taxa? creo que las agritas normales tengo que checar bien la escena no lo visto yo creo que es un castillo jugando bien llegas ¿no? o sea get good no sé tengo que dropear tal vez pero hemos sido ¿dónde vamos a dropear chicos? así es amo fortnite ya salió la nueva temporada así es nuevo mapa no lo voy a tocar ¿hace cuánto que no juegas? un montón yo también ya no me agradan esos juegos para escuincles soy un adulto por eso Fall Guys ya también ya valió madre ya valió madre Fall Guys ¿qué vamos a jugar ahora güey? tenemos que encontrar otro live service güey lo lograste salió el de Star Wars no mames güey ¿sabes por qué te lo comento? porque salió para Switch o sea ¿es un live service? ¿de qué es? es este como de peleas de sables y todo eso no sabía que había uno de esos ajá Star Wars Legends creo que se llama dejen lo busco ¿es de Battlefront? dije le... acabo de decir Legends y para ver ya dice no Premier ¿con qué leyendas puedo jugar? la de Zelda la de Link Switch a ver qué ¿puedo jugar con soy leyenda? sí ¿por qué no? ¿puedo jugar con la leyenda que era el señor Sutherland? descansa en paz ah Star Wars Hunters la ventana manito descansa en paz el verdadero la de atrás manito el verdadero Katniss Everdeen gracias Star Wars Hunters ¡ay Dios mío! ¿qué tobo wey? yo lo sé puedo teletransportarme como los aliens de Yardrath esto suena a cinemática wey oja eso no me da el gameplay real pinche Nintendo España wey la guerra de las galaxias este wey no tiene pelo debe ser un buen reviewer ahí está el rey es completamente gratuito y es como este es un piu piu pero es de pero no es de primera persona un piu piu fortnite pero es entre 6-6 no hay más wey o si no compren uno y jugamos de manera virtual uno este wey cree que el varo nos crece en el culo o sea de los que hay para comprar Otamor ¿cuáles hay para comprar? ¿cuáles hay para comprar? a ver porque me preguntas cosas y no sé la respuesta la habíamos hablado con Pau y no me acuerdo smite 2 no 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 hay otros para comprar que podamos jugar bueno el de los clásicos juegos 52 está disponible y ese nada necesitamos comprar una versión ajá y Mario parte a distancia o sea yo trago verga wey oh puta madre tenías que saltarle al paragumba eran dos se me olvidó utilizar el multibounce si pero o sea le pegas al paragumba lo tiras al piso y yo puedo pegar está lleno nada más lo usé para usar el turno lo usé para usar ok pudiste defenderte también y ahora estoy noqueado mira una flor ay que bonito un par de inútiles espérense esto se ve cagadísimo ¿quién crees que hará las mejores abdominales? audiencia uno, dos, tres, cuatro, cinco o sea la neta el otro está más cabrón o sea no me vean no me jueguen Cooper no puede de nada o sea está difícil es que tiene los las gafas le da el poder del legendario Squirtle 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 soy de España se dice Squirtle entonces es Squirtle ¿no? en España no sé es Squirtle es Squirtle Squirtle es España raro Luigi ya llegó sí está ahí desde hace rato Mario puedo unirme a la aventura se me perdieron las llaves de la casa Mario oye ¿y por qué no me das unas llaves nuevas Mario? Mario Mario que culero que cagado ¿no? mira mis dedos Luigi huele no Mario ¿por qué? que raro eres Mario pero ahí voy te espantan los cadáveres creo que se va a mover eso tiene pico oh dios mío te digo que jugamos Justice League kill the Justice League ¿cuesta dinero? sí el problema es que no tienes dónde jugarlo tú eres el problema me gustaría que jugáramos el de Marvel el que es como Overwatch que no es primera persona y podrías jugarlo sin pedo ¿dónde para darle una computadora? está en todo menos en Switch sí qué poca bate no es que Switch es inferior no Switch tiene Overwatch y es lo mismo literal se robaron el código de Overwatch puta madre de encontrarme con alguien en un lugar como este atrás es un Kamek en disfraz ¿quién eres? yo soy Lupina ¿Lupita? una ladrona que recorre todo el mundo ¿dónde en el mundo? está Lupina Lupina Lupita se llama Lupe Guadalupe no esa es mi hermana vine a este castillo porque oí que en él se guardaban valiosas medallas y se puede saber qué hacen ustedes en este desolado lugar venimos a besarnos ¿qué? ups estoy frente a la rata sígueme el juego Mario venimos a enfrentarnos a Gombaba y recuperar el cristal estelar por supuesto no tenemos ninguna intención de dártelo cristal estelar no sabía que existiera tal cosa en este castillo esa es una información muy interesante quisiera incluso una información privilegiada o sea no todos sabemos oh da igual ustedes lo estaban buscando primero yo ya tengo las medallas que quería se pueden quedar con el cristal estelar creo que está corriendo como Naruto pero no puede fighting dreamers ¿qué quieres decir con eso? ¿qué significa fighting dreamers? no besito para el Mario lo que quiero decir es que debo ir me encantó así es ya lo embarazaron claro que sí y una lástima porque acabamos de conocernos ay ya sí express y todo ay que atrevida por cierto una cosa más en algún lugar del castillo existe una medalla una medalla muy útil para derrotar a este dragón no sé qué tipo de medalla es y desconozco si ya la tienen entre sus pertenencias debe ser la de los ruiditos si quieren derrotar a Gumbaba no se olviden de esa medalla hasta la vista nos vemos de nuevo mi querido mostachín me cae bien Lupita seguro que su historia es muy interesante pero yo que voy a hacer con estos bebés ahora cágalos los cagas Mario y después les das de tu leche crédito qué horror qué horrible un chapiñón y una llave amarilla la llave de la pipi y acá un dildo ah no cuál es la medalla esa no no había medallas ya se las robó pero la medalla que dice que es útil para la de los sonidos de rana nos dijeron antes que le daban miedo a las ranas por eso dije necesito esta medalla huevo yo pensé que estaban mamando de mentiras yo pensé que ustedes nos mamamos después ok puedo yo que me mamen no ok tenemos nuestro primer solecito para poder gradear a un compañero que va a ser a Cups no a Gumbar y Gumbare después eventualmente a la que yo hago con su chingada madre Simon Belmont soy matalo no me toques no me toques ay wey que bueno wey por no matarlo me cagaste yo lo vi no me salió muchos una flor de fuego y al cabrón wey creo que los muertos aguantan fuego pero tiene uno de HP así que debería morir y ahora yo les hago combo le hago la matona le hago el hidrobomba no se vale gente que regrese la gomba femenino Gumbaria esa mi personaje que vuelva como se llamaba Gumbela Gumbela no en español Gumarina Gumarina si estás en apuros porque no usas mi habilidad pendejo si estás en apuros porque no usas mi habilidad soquete que bueno mucho juego hermoso wey si está hermosísimo estoy adorando este remake o sea lo veo y digo no mames está muy padre yo lo vi completo con los de Gengrom y se ve chido pero aquí se ve precioso los vas a pisotear te van a oler las patas no tú no ocupes porque apestas no sé mi nariz no funcione ese es el principal problema de mi existencia ranitas vas bien vas bien le puedo robar sus lentes descuártale tú róbale lo que quieras a huevo ahora soy bien malandro tengo una pandilla y solo una atractiva mujer japonesa peliazul podrá detenerme que no tenías novia la ves aquí no cuál atractiva mujer peliazul japonesa la oficial jenny ah ok es que es muy genérico no es que es muy genérico yo ya pensé en rey de evangelio o sea puedes haberle pegado sin problemas no si sube ahora con cuidadito desde el otro lado pues como cruza ah por hasta allá ajá pero podría caminar normal no ahí si pero necesito más seguro ah puedes volar pero bueno ah se ilumina que bonito no me cagaste hizo un parodias gente parodias usa mi habilidad perro solo de fuego ya se cansó de jugar esto es puro farmeo útil no hay picks usará su habilidad de cups no puedes voy a no por qué me dio tanto sueño ahorita no sé porque este juego es para andar aquí bien cómodos en pijama en estos días fríos ah si gente yo pensé dije cuando me desperté dije ah mira hay sol que padre porque estuvo lloviendo toda la noche y después se fue nubladí salgo y está nublado negro dije que pedo yo quería que siguiera lloviendo la mañana tienes que setearme mario setearme poco a poco si parodias porque tu no sales osea tu no sales a la calle wey te vale madre si te mojas o no tengo que sacar a las perritas esa es tu decisión por tener perros que fue ese brico ahi te doy esa perra intenté soñar ay 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 será que solo puedes ir por avión puedo ver la profundidad de este mapa ahí está listo trinquitos y el avión para que para llegar a otra cosa que la plataforma está elevada si para esa puerta pero ah ya pero que haría esto un revivir no es una pisa estelar son revivir de pokemon no una medusa no 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 que pedo mario no eso mario no ande hola hola no le hables mi papá no le hables no no le hables mario quien es esta tercera voz que no suela como gumbaba ay cabrón eso es nuevo no se ve que pasa eso es nuevo tío sí griega para hoy yo se que dios es una extraña mujer rubia y llegamos muy bien excelente otro gran escalinata creo que debes usar a cub ah no o sea si wey ahí si no mames tenemos la llave yo lo pensé diferente esta lleno wey porque gastaste 10 porque necesitaba flores también te recuerdo de que ahora me cobran por curarme el seguro social no se paga solo eh si de hecho si wey yo lo probé si wey crecen los árboles te acabo un perrón mira ya tienes para gumbaria o gumbarina perdón no es cierto esa madre va a ser para la gorda echar a la gorda quien le toca a mi no porque yo acabo de agarrar a cut ajá ah me tocaría a mi si arodias es la gorda yo soy el cuarto compañero quien es yoshi rikyu 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 el tercer nivel es de las luchas creí que fue el de era el cuarto solo recuerdo que así llega las luchas es donde te obligan bueno te dan un promotor ¿no? para peleas si si premier gracias gracias por contestarme pues tu puedes hacerlo solo por gomosenuto pues si aparentemente gracias te vas a picar te vas a picar te va a detener el segundo te vas a picar el otro no el que esta volando ¿porque eres asi para hoy? no lo vas ¿porque? ¿porque dios te hizo mal? cantala bien entendí porn this way y es como ah me pornea asi porque yo porneo de esta forma si vas a cantar Lady Gaga en esta casa la cantas bien es mi casa no es tu casa primero que nada madre santa no Lady no tu madre no no te va a ayudar aquí creo que te pegó en el que buena defensa ay ya ya es hora ya gente ven sus nombres en pantalla los estan viendo ven como vamos a ganar ven que padre esta esto ah la cague y nos vemos en el siguiente capitulo de Paper Mario la puerta milenaria bye